En más información, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en Ecatepec adscritos al cuadrante 7 de la primera región detuvieron en flagrancia a dos sujetos que estaban asaltando a un proveedor de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Lomas de Atzolco. La tarde este miércoles los elementos de la Policía Municipal se encontraban realizando recorridos de vigilancia sobre la calle Manuela Vila Camacho cuando se percataron que los sospechosos se encontraban robando al repartidor de mercancía de la empresa marinera. Al notar la presencia de los cuerpos policíacos, los sospechosos emprendieron la huida a pie sin que se lograra escapar. Tras realizar una inspección corporal, los uniformados se percataron que los hombres portaban arma de fuego calibre 32, un cuchillo así como tres mochilas con productos que sustrajeron de esta camioneta. Durante la persecución, uno de los sospechosos realizó detonaciones de arma de fuego y el otro hirió con un cuchillo en la cabeza a uno de los elementos de la Policía Municipal por lobo que presentaron cargos ante las instancias competentes. Los detenidos fueron identificados como Alex Antonio N. de 20 años y Ezequiel de Jesús N. de 18 años, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Los constantes operativos y rondines de vigilancia que realizan elementos de la Policía Municipal en Ecatepec han traído como resultado la detención de más de 15 sujetos por diversos robos a tiendas departamentales, cadenas comerciales y proveedores en el último semestre. Recientemente, el gobierno de Ecatepec estrechó un acuerdo con representantes de empresas que operan en el municipio y cuya mercancía se moviliza en unidades de reparto para coordinar trabajos contra los asaltos.